El día de ayer en punto de las 2 de la tarde inició la conferencia en el nuevo teatro Silvia. Pinal, donde se dieron a conocer detalles así como el elenco de la apuesta, Cleopatra metió la pata, de la mano de su productor Omar Suárez. Omar, ¿por qué Gabriel Soto no dio declaraciones, desde el inicio de la conferencia? ¿Por qué Gabriel Soto no dio declaraciones? En realidad no fue así, solo que mientras algunos medios esperaban o buscaban a Gabriel Soto, pensaron que él saldría por la parte delantera del teatro, pero no fue así, Gabriel estaba grabando algunas cápsulas y saludos como publicidad de la misma, y entonces, se perdió mucho tiempo, y además Gabriel tenía que irse rápidamente al aeropuerto, así que eso fue. En realidad lo que sucedió ya no hubo tiempo de que recibiera a medios de comunicación, pero todo se dijo. En la conferencia de prensa, de hecho fue el propio Soto quien pidió desde el inicio que dejaran fuera preguntas. De índole personal por respeto a sus compañeros, Omar, ventaneando ese mismo día dijo que no le permitiste la entrada a su medio, así es, pero no de la manera o de la forma en que ellos se conducen, que ya no me parece nada extraño. Se le pidió amablemente que se retiraran del recinto, y eso por qué, porque ya he sido víctima de ataques tanto a mi persona como a mis obras, en ese programa, ya lo he externado en diversas ocasiones, además de que les he pedido mi derecho a réplica, pero no he tenido respuesta de su parte. Por ejemplo ayer dijeron que se lastimó a su reportera lo cual fue totalmente falso, así es, dijeron. Que había salido lastimada. Todos los medios saben que no fue así, es lo que te digo de una forma. U otra quieren perjudicar mi imagen. Lo que se le pidió a la señorita fue que se retirara del recinto. Yo hablé personalmente con ella y le pedí que dijera que me han atacado y que por tal motivo no. Me interesaba que hablaran de mi obra, al menos como bien dices quienes estábamos presentes no vimos nada de agresiones. Así es, solo se le pidió de manera amable que salieran del lugar, pero por el contrario ellos amenazaron con sacar una mala nota de la apuesta, vaya polémica la que arman. Te repito tanto el elenco como la producción. Y los medios como el tuyo que estaban ahí, saben perfectamente que se les recibe con cariño y agradecimiento a mis obras, pero hay límites de respeto y no permito por ningún motivo que estos se rebasen. Consentí a la prensa con bocadillos y siempre serán bien recibidos. Lo anterior afecta a tu imagen, en lo absoluto, solo pido respeto. Porque cualquier tipo de relación de la índole que me hable requiere de respeto, así que solo marco mis límites. Me interesan los medios que siempre me han tratado bien y que respetan el trabajo de mis actores, no me preocupa hablar de otros. Les recomiendo que vengan a ver la obra, porque sé que se divertirán con las ocurrencias. De más de 30 actores en escena, concluyó Suárez. ¡Gracias!